En el caso de Egan, cuando nos enteramos de que estábamos embarazados, directamente pensamos en venir al hospital a hacer todo el control. Desde la semana 13 ya fuimos viendo que sí que tenía una cardiopatía y en la semana 22 nos dijeron el alcance, que era una cortación de aorta con posibilidad de tener algo más. Cuando nació, nos lo dejaron tener con nosotros una hora. Fue muy bonito el parto al final porque vinieron pediatras, vinieron todo el mundo y nos dejaron estar con él, que eso fue un regalo. Y una hora después ya se fue a la UCI con Jorge y ahí empezó su aventura. Uno de los principales cambios es el diseño y la arquitectura. La mayor parte son habitaciones individuales, hay algunas dobles, para gemelos, y también algunos boxes de tres y de cuatro sin camas, porque hay familias que tienen dificultades para estar mucho con sus hijos. Este nuevo diseño de unidad, por ejemplo, a los niños prematuros, nos va a permitir, como que son distancias muy largas, pueden estar meses con nosotros, pues integrar mucho más a las familias y que sean los principales cuidadores. ¿La diferencia dónde está? Pues la diferencia van a ser en los espacios, que van a permitir que estas familias puedan estar más tiempo con sus hijos, que es lo que queremos, por todos los beneficios que esto tiene. Van a poder hacer método canguro durante más tiempo porque dispondrán de sofás cómodos para hacerlo. Podrán descansar en una cama dentro de la habitación donde está ya su hijo. Podrán tener un espacio, una sala de familias, donde se van a poder comer, donde se van a poder asear. Además de que todo el equipo estamos trabajando en un proyecto, en un programa de capacitación de las familias, que esto está orientado a que las familias aprendan a realizar los cuidados de sus hijos durante su estancia y para cuando se van a casa. Una vez que llegamos aquí fue porque él estaba muchísimo mejor, entonces nos necesitaba mucho más. Entonces ya no era como tan intensivo el cuidado y nosotros teníamos que participar bastante más. Nosotros siempre que estábamos aquí nos invitaban a cogerlo en brazos porque a mí cuando lo acababan de operar me costó mucho el momento de volverlo a coger en brazos. De hecho, un día llegué a la UCI y me estaban esperando ya con el bebé para hacerme ras y que no pudiese pensar mucho porque fue bastante impresionante verlo con tanta cosa y tanto cable. Y siempre nos invitaban a quitarle nosotros el pañal, nos enseñaban cómo hacerlo, siempre nos hemos sentido como muy parte de todo. Nosotros somos centro NITCAP y esto nos permite hacer valoraciones del comportamiento del recién nacido, estructuradas de cada niño, unido a promoción de lactancia materna, unido al contacto piel con piel y unido a la mejora de las condiciones ambientales, nos permite que en un futuro el neurodesarrollo de estos niños pueda ser mejor y disminuir el estrés de las familias. Aparte, hay diferentes zonas de soporte muy importantes. Hay un espacio solamente para la simulación que imita a un box individual, hay un espacio de familias, hay zonas quirófanables y el hecho de que tengamos más seguridad creemos que nos puede permitir tener mejores resultados. Nosotros ya con las familias habíamos ido explorando anteriormente cuáles eran estas necesidades. Entonces, en este aspecto, desde el grupo de Experiencia del Paciente nos han ayudado mucho con su metodología a poder estructurar y organizar todas estas demandas. En el área de Experiencia del Paciente trabajamos en base a la metodología de Design Thinking. Es una metodología que implica tanto a profesionales como a pacientes y familias en todo el proceso. Y en este caso, lo primero que hicimos fue crear un grupo core. De algún modo, este grupo venía a representar o a transmitirnos todo aquel conocimiento que la unidad ya tenía en relación a cuáles eran los puntos de mejora, las oportunidades que podían ligar a la creación de la nueva unidad. Lo que hicimos fue hacer entrevistas en profundidad con 32 familias. Estas familias las seleccionamos para que fueran representativas de la muestra en base a distintas variables, como la patología del bebé, las circunstancias sociales de la propia familia, la gravedad, el tiempo que habían estado ingresados, incluso casos de fallecimiento o éxito. La extracción de toda la información nos llevó a diferenciar dos grandes grupos. El primer gran grupo fue todos los insights o los hallazgos relacionados con espacios y equipamiento. Y por otro lado, teníamos alrededor de unos 160 hallazgos que iban relacionados más en cuanto a modelo de asistencia, la atención psicosocial. Y todas estas lo que hicimos fue trasladarlas al grupo CORE para tenerlas como base para evolucionar en la búsqueda de soluciones. Yo creo que lo que más destacó es que las familias valoran muy positivamente la atención asistencial de los propios profesionales, sobre todo la empatía, la implicación que tienen en el trabajo que hacen y cómo tratan a las familias. Aparte también, otro de los temas que salió muy destacado fue el modelo de cuidados, que era algo que las familias valoraban muchísimo. La diferencia entre la UCI vieja y la nueva es básicamente que esto parece un hotel nórdico. Al final, las personas son las mismas. O sea, que te sientes acompañado exactamente igual, o sea, perfectamente. Y sí que se agradece como tener tanta luz natural y que sea todo como tan abierto. Salir de allí y venir aquí es como un golpe de aire fresco porque allí siempre escuchabas todas las máquinas pitar todo el rato. Y ahora al ser como más individuales no escuchas tantas máquinas a la vez. Y eso se agradece un montón. Al tener las habitaciones compartimentadas ganamos pues eso en intimidad de las familias y también ganamos en el control de la luz y del ruido. Aquí la tecnología y la monitorización fue con papel muy importante porque nos ayudará a poder gestionar el bienestar del paciente en todo momento. Entonces, este tipo de unidades son unidades muy seguras. Muy seguras a nivel del paciente y de, bueno, pues disminución de tasas de infecciones porque, bueno, están cada uno en sus espacios, junto a sus familias. Nuestro gran reto es compaginar dos grandes líneas de actuación. Una es la tecnológica con equipamientos de última generación con la otra línea que es la humanización. Nosotros lo que no queremos es que la unidad sea vista de forma superflua y se vea como una unidad súper bonita. Solo se vea la estética. Es una unidad que tiene unas instalaciones muy bonitas, unos espacios súper grandes. Hemos diseñado una unidad pensando en las necesidades del recién nacido, de su familia y también de los profesionales que trabajan aquí.